Resumen, episodio 1, 2, 3 y 4 de Zayn X. Acabo de ver los 4 primeros episodios de este magnífico drama en forma de thriller y suspense que me ha dejado completamente pegado a la pantalla y con ganas de más. Cada miércoles seguiré subiendo las reseñas de los nuevos episodios a ver cómo acaba esta inquietante historia. Así que ¡Comenzamos! La historia comienza 20 años atrás cuando la familia Thomas decide irse de vacaciones al Caribe, al resort de Indigo Bay. Parecían las mejores vacaciones de sus vidas hasta que en uno de esos días de descanso y placer Alison, la hija mayor de los Thomas, es hallada sin vida flotando en Far Away Cay, una isla pequeña a 500 metros del resort. Pero antes de explicar lo sucedido en estos 4 episodios, lo estructuraré en 3 partes. Primero, 20 años atrás, con los eventos después del asesinato de Alison. Y luego, continuamos con los eventos del antes del asesinato. Y finalizamos con la trama de nuestra protagonista en la actualidad. 20 años antes, después del asesinato de Alison. Al hacerle la autopsia, descubrimos que fue violada y asesinada. Y los presuntos asesinos son Gogo y Edwin, dos de los empleados del resort, que horas antes de su muerte, estuvieron con ella tomando algo. Aunque quedan libres porque tenían una coartada, bueno, ya que el policía del pueblo caribeño, esa misma noche, arrestó a estos dos empleados por ir borrachos. Pero finalmente, Gogo termina yendo a prisión porque encontraron droga en su casa. 20 años antes, antes del asesinato de Alison. Alison viaja con su padre, madre y hermana pequeña, Claire Thomas, que es tímida y retraída. Le cuesta hacer amigos, aunque hace muy buenas migas con Gogo. Allí Alison conocerá a varios personajes. Entre ellos, tenemos a los empleados del hotel, Gogo y Edwin. Gogo es el bonachón y Edwin es el liante. Este último es el que intenta ligarse a Alison y lo consigue. Termina liándose con ella, pero también está metido en temas de drogas. Gogo no quiere saber nada de eso porque tiene un hijo pequeño y está intentando recuperar a Sarah, la madre de su hijo, que al parecer lo tuvieron sin querer. Pero igualmente, Gogo es un buen amigo y por hacerle el favor a Edwin, le guarda la droga en su casa. Por lo que por culpa de Edwin, termina Gogo en prisión. Por otro lado, Alison también se está liando con Tyler, que a su vez tiene una pretendiente en el resort, que termina casualmente siendo amiga de Alison. También nos presentan a un tipo de unos 40 años, que está de vacaciones con su mujer embarazada y no para de mirar a Alison. Está como amargado e incluso una vez le llamó PIP y ya le dejó a Alison claro que siente bastante rechazo por él. Hasta el episodio 4 aún no sabemos quién es la persona que violó y asesinó a Alison Thomas. Mientras tanto, en la actualidad podemos ver a Emily, una editora que vive con su novio en un barrio caribeño de Brooklyn, New York, y que visita a una psicóloga por diferentes trastornos que no le dejan conciliar el sueño. Donde comenzamos a ver cómo va teniendo una serie de flashback. Cuando en una tarde como otra cualquiera se monta en un taxi, descubre que el taxista que conduce es Clive Richardson, más conocido como Gogo, el presunto violador y asesino de Alison Thomas. Aquí descubrimos que Emily es la hermana pequeña de Alison, Claire Thomas. Además, recordemos que la pequeña Claire y Gogo se hicieron amigos en el resort y que Gogo se sentía muy reflejado con Claire porque desde pequeño tenía los mismos problemas conductuales que ella. Emily, al reconocerlo, revive todo aquello y deja su móvil en el taxi a conciencia para más tarde llamar a su móvil y tener un encuentro con Clive. Emily no quiere dejar pasar esta oportunidad de conseguir las respuestas que lleva 20 años buscando y que no le dejan vivir en paz. Con la ayuda de su amiga Sunita, para cubrirle las espaldas desde su coche, Emily intenta hacerse amiga de Claire para ganarse su confianza y que le cuente todo lo que pasó hace 20 años. Claire no sabe quién es Emily. Al principio está más reacio a dejarse conocer, ya que su vida es prácticamente una mierda. Perdió el amor de su vida, fue Sarah, la madre de su hijo, perdió a su hijo, su mejor amigo lo traicionó por partida doble, primero por ir a prisión por su culpa y segundo porque en la actualidad se casó con Sarah. Y para colmo es repudiado socialmente desde que salió de prisión por ser un presunto violador y asesino, ya que el caso se hizo tan famoso que hasta hicieron una película súper horrible donde aparecía un falso Gogo violando y asesinando a una falsa Alison. Poco a poco, Claire se siente más a gusto con Emily, ya que ambos tienen una vida de mierda, igual que de pequeños, que eran muy parecidos. Incluso Claire termina contándole a la joven que tiene problemas para dormir por cosas de su pasado. Incluso le nombra la traición de su ex amigo Edwin. Emily se siente a gusto con él, comienza a no tenerle tanto miedo al ver lo bueno y amable que es, recordando a ese Gogo que conoció de pequeña y del cual se hizo amigos. Claire termina llevando a casa y despidiéndose de ella en su portal. Era una escena realmente bonita hasta que vemos como Josh, el novio de Emily, les está observando desde la lejanía. ¿Qué pasará con Emily y Claire? ¿Realmente es Claire el asesino que todos creen? ¿Quién habrá matado en realidad a Alison Thomas? Esto fue todo lo que pudimos ver en los cuatro primeros episodios de Saint X. Dejadme un comentario con tus impresiones que estaré deseando leerlo. Sigue subiendo contenido de Saint X, por lo que te recomiendo que te suscribas a mi canal y nosotros nos veremos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Gracias!